Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto. Yo soy Sergio Salofa de la Torre y esto es Blender Manía 3D, concretamente una sección de Hawaiian Pilot Radio, la radio de los peques, y no tan peques. Vamos a realizarla un homenaje a Carla Haupi, o mejor, más conocida como Carla Mats, directora de Hawaiian Pilot Radio. No podía ser de otra manera. Así que vamos a ver, porque claro, ella dona todos sus vídeos para que puedan ser realizados para otros haupis y tal, pero creo que deberíamos de tener una diferencia hacia ella. Así que vayamos allá, sin más de ventilaciones y tal, vamos a intentar realizar algo interesante. Vamos a irnos a nuestra querida semilla de imaginación, porque no la vamos a utilizar, ¿vale? No la vamos a utilizar. Estamos en Blender, así que lo que voy a hacer es suprimirlo y vamos a hacer algo muy especial. Vamos a utilizar esto y estamos justamente en la parte superior, es decir, cuando lo estéis utilizando, me gustaría que vierais que podemos disponer con el 1 del frontal, visto desde frente, con el 3 o el control 3, sería visto desde la derecha, y con el 7 visto desde arriba, ¿vale? Cuando yo también vamos a tener varios ejes. Ahí tenéis cualquier objeto tiene un ancho y tiene un alto, ¿vale? Entonces el ancho es de la X, el alto es de la Z, y lo que pasa es que el mosoidilésico me cuesta un poquito coordinar mis palabras con lo que digo. Y justamente este de aquí sería el de la profundidad, que viene representado por la Y, ¿vale? Dicho de otro modo, en dibujo técnico os vais a encontrar, visto desde el frente, es el alzado, visto desde la derecha sería el perfil, y visto desde arriba sería la planta, ¿vale? Así que bueno, vamos allá a ver qué podemos hacer. Visto desde arriba, desde la planta, vamos a insertar con Shift Up un plano, ¿vale? Bueno, ese plano además va a ser muy interesante, porque de momento tengo justamente esa dimensión, pero sí me gustaría hacer algo interesante, ¿no? Porque le tenemos que hacer un jardín. Voy a utilizar este plano para realizar todo lo necesario para realizar ese jardín, de hecho. Teniendo en cuenta que cada cuadradito va a ser un metro, yo creo que podríamos partir, por ejemplo, de un elemento que tuviera una proporción aurea, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, que fuera de... Ahí entramos con el dilema de siempre, ¿vale? ¿Cuánto le ponemos? Si le pongo 5 metros, serían 10 metros, yo creo que sí. 5 metros de planta y le vamos a poner otros, bueno, 5 metros, si yo voy a querer poner 5 metros, sí, luego sería de 2, vale, sí, puede llegar a funcionar. Cada tramo sería de 3, no, le vamos a poner de 8, 8 metros, ¿vale? Y luego aquí en el ancho le vamos a poner, no sé si decirte que 5 metros, ¿vale? A ver cómo quedaría, sí, bueno, quedaría bastante bien. Así que lo que vamos a hacer ahora es este plano, que vais a ver que es un plano nada más, lo vamos a duplicar, vamos a irnos a lo que es el tabulador, ¿vale? Para irnos a LEDING MODE y desde este plano vamos a empezar a trabajar con las caras. En cuanto a las caras voy a hacer una cosa muy, muy interesante. Voy a pulsar CTRL R, ¿vale? Para dividirlo por la mitad, aquí, bueno, en realidad serían 3 partes, yo creo que con 3 partes estaría bastante bien, ENTER, ENTER, Y ahora CTRL R, para dividir esto, podría ser en 3 partes también, yo creo que también, podría ser muy interesante. Vale, una vez que ya tengo eso, yo puedo coger esto y decirle que lo voy a dividir en otras 3 partes. CTRL R, en 2 y 3 partes. Sí, ahí estaría bien. Y en esta parte de aquí también le voy a decir que CTRL R y dividirla en 3 partes. Bueno, en realidad serían 4 partes que me daría justamente un cuadrado ahí en el medio, pero no me gusta. 4, 5, 5 partes sería demasiado fuerte, ¿no? Entonces yo creo que vamos a poner 4 partes y me va a dar un cuadrado perfecto. A ver, botón de la derecha. Me va a dar justamente ahí un cuadrado perfecto, ¿vale? Que lo vamos a utilizar después. En esta parte de aquí lo que voy a hacer es, en este y en este, luego lo dividiré en 2 partes iguales, ya te tendré 4 partes más, pero bueno. Vayamos allá, ya tenemos esto. Yo creo que podríamos coger esta de aquí y decirle que queremos eliminar o simplemente coger este, pero si yo elimino ese vértice, ¿vale? Va a ser un poco complicado, ¿no? Porque me va a eliminar todo. Pero bueno, vayamos allá. De momento lo voy a dejar tal cual, ¿vale? Vamos a venirnos a este que hay aquí, pero fijaros muy bien que si yo divido esto en 2 partes iguales, voy a tener la mitad. Botón de la derecha, Enter. Y ya tendré a la mitad y la mitad, ¿vale? Así que ni corto ni pereceso. Ya me conocéis. Vamos a darle a los vértices. Vamos sin miedo a cargarme nada. Voy a seleccionar todos estos. Le voy a decir suprimir y vértices. Y voy a señalar todos estos. Y voy a decirle suprimir. Y suprimo los vértices. ¿Y para qué has hecho eso, Sergio? Pues muy sencillo. He hecho eso por una sencilla razón. Porque ahora voy a utilizar un modificador. Con tabulador vuelvo al Object Mode. Y le vamos a utilizar desde aquí, desde la llavecita, un modificador, añadir modificador, buscarlo y el mirro. ¿Vale? Pero claro, eso solamente me haría en cuanto a este eje de aquí. Yo lo quiero hacer también en cuanto a los ejes de abajo. ¿Vale? Así que vamos a coger esto. Y le vamos a poner el i. Y ya me lo aparece. Ya me lo haría. Ese índice. De hecho, si yo cojo y doy a tabulador. Para irme al Edit Mode, veo que solamente tengo que trabajar con esto. Si yo activo el mirror, ya automáticamente todo lo que yo haga desde este punto de aquí se va a repetir en todos los demás. Es muy interesante. No, esa tampoco. Dios mío. Esta de aquí. Vale, para poderlo ver bien, esa arista que tengo ahí, me voy a ir al 3. Y le voy a decir que quiero excluir en el eje de la i, de la profundidad. Y le voy a excluir como, por ejemplo, voy a hacerlo con tramos de 5. 5, 5, Enter. Lógicamente aquí no se ve muy bien. Pero siempre voy a subirlo un elemento, uno hacia arriba. ¿Vale? Así que le voy a decir que quiero go en el eje de la zeta y un elemento hacia arriba. Ya lo tenéis ahí más o menos dispuesto. A ver si somos capaces de ponerlo. Y ahora le voy a excluir en el eje de la i, 3. Bueno, en realidad, ¿cuánto tenía de ancho? Tenía 2. Pues, si quiero un cuadrado, tendría que ser de 2, ¿no? No sé qué decirte. Vale, podría ser interesante. Sí, vamos a decirle que 2. Bien, vamos a ver cómo ha quedado. Vamos a desplazarnos. Y vemos que tenemos un cuadrado, justamente ahí, que tiene 1, 2, 2 por 2. Así que sí es un cuadrado, es un cuadrado bastante bonito y bastante interesante. Bien, ahora voy a coger esta arista de aquí y le voy a hacer lo mismo. Pero fijaros que me está pasando lo mismo en el otro lado. Me lo hace exactamente igual en el otro lado. Lo cual va a ser bastante, bastante molón, ¿no? Porque me va a gustar, me va a funcionar. Vale, estamos ahora, vamos a situarnos en la parte de atrás, que sería con esto. Ahí lo tenemos en la parte trasera. Y estamos trabajando con ese vértice, ¿vale? Le voy a decir ahora que quiero, fijaros, estoy en la X, tengo que ir hacia la X. Eso es más. Y hemos dicho que cada tramo es de 5. Así que le voy a coger, le voy a decir que quiero, antes era de 5, ahora le voy a decir de 3, un tramo de 3. Excluir. Interesante, ¿no? Vale, ¿qué tal si yo cogiera esto y le dijera Control-R? Y dividiera esto en dos partes iguales. Yo creo que podría estar muy interesante, ¿vale? Porque ahora yo puedo coger, al dividir eso en dos partes iguales, puedo coger este. Yo creo que quedaría muy bien que este fuera el que fuera bajando, ¿no? Vamos a darle al 2, vamos a seleccionar este. Y le vamos a decir que queremos excluir. Excluir en el eje de la X y, ¿qué le excluimos? 5 también, no sé yo qué decirte, vamos a excluirle 3. Ahí lo tenéis, Enter. Y ahora le vamos a decir que lo desplace hacia abajo, que sería en el eje de la Z. Le vamos a decir Go en el eje de la Z y menos 1 para que lo baje. Bien, perfecto. Pero ahora cogemos este y le hacemos lo contrario, es decir, que lo lleve para allá, también a la misma distancia, pero que lo suba, ¿vale? Así que le decimos excluir en el eje de la X, le decimos que queremos 3 y luego automáticamente le vamos a decir que lo suba. Enter y E, o sea, no excluir, sería Go en el eje de la Z y que le suba 1. Ya más o menos va quedando bonito. Ahora este lo voy a excluir 2. Excluir, bueno, en realidad si es de 1 debería excluirle 1 nada más para que tenga el cuadradito. Le voy a decir que quiero excluir en el eje de la X 1. Y ya tengo un cuadradito bastante interesante, ¿vale? Ahí estaría. Pero en la otra parte también me lo está haciendo, ¿vale? Así que molaría, estaría muy muy chulo. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer con esto cosas realmente interesantes, ¿vale? Porque, claro, hemos trabajado con esos de ahí, pero este de aquí no lo hemos trabajado, ¿vale? Así que no se me interesaría hacer con esto algo interesante, ¿vale? Lógicamente. Así que voy a coger esta de aquí, pero claro, debería de coger... Vamos a acabar primero con esto, ¿vale? Casi mejor. Vamos a coger este, porque este de aquí no le hemos hecho nada en estos que tenemos ahí. En este de aquí le vamos a hacer lo mismo. Está claro que este tenemos que excluirlo. Pero como es el que hay justamente al otro lado, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Vamos a decirle que lo baje o que lo suba, que lo suba. Que lo suba. Vale, pues para abajo. Vale. No sé qué decirte, no sé qué decirte. De momento lo voy a dejar ahí. Vamos a irnos con este excluir. Vemos que tiene que ser en el eje de la X, de la Y, pero en menos Y, ¿vale? Así que le decimos excluir y tiene que excluirse 2. Porque eran 5, 3 y este 2. Excluir en el eje de la Y. Y le decimos que menos 2, para que lo haga por ahí. Enter. Aquí, en este de aquí, le vamos a decir que excluir en el eje de la X. Y le decimos que 2. Y este de aquí, le vamos a decir, fijaros que ahora este de la Y. Excluir en el eje de la Y. Y le decimos 2. Enter. Muy bien. Ahora solamente me queda saber qué voy a hacer con estos, ¿vale? Lo más normal es coger ahora y decirle que este. Ah, este, este y Dios. Tata quieto, hombre. Déjame en paz. Este, este y este. Los voy a subir para arriba, ¿vale? ¿Cuántos? Pues uno, para que sea equiparable. Así que le voy a decir que quiero Go en el eje de la Z y uno. Y ahora le voy a ir diseñando cada uno de los elementos. Veis que está teniendo una forma como si fuera de flor, ¿no? Tendría una forma de flor, además, interesante, ¿no? Porque también puede ser un ciervo. Hola, soy un ciervo. Vale, bien. Estupendo. Déjate chorradas, tío. Vamos a ver. Pues entonces, ahora me sitúo en este de aquí. Ah, me ha quedado. Vale. Y le vamos a decir que queremos excluir. Primero excluirle. Ahora voy a hacer una cosa muy interesante. Pues me gustaría hacerle algo, algo especial, ¿no? Le voy a decir aquí que quiero excluir. Le voy a poner tres porque voy a crear unas plataformas, ¿vale? Excluir en el eje de la... Pap, 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 en el eje de la Y, entre la profundidad. Y le voy a decir que tres. ¿Vale? y el otro tiene que tener también uno, vale, en este de aquí, ese de ahí, excluir en el eje de la X sería menos uno, bien, una vez que ya tengo esa plataforma ahí arriba, la voy, para empezar, la voy a coger, voy a control R para dividirla en tres partes iguales y poder trabajar esto tal como yo quería, hago lo mismo con esta otra, vale, lo único que tenemos que tener en cuenta es hacia donde lo vamos a excluir, le voy a decir que quiero excluir en el eje de la, pero hay que tener cuidado, vale, porque queremos hacer algo interesante, a ver, control Z, Z, vale, ya estás así, bien, tenemos aquí, a ver, vamos a pinchar en el 3, no, no sería en el 1, y en el 1 lo vamos a tener ahí, vale, si yo lo excluyo 3 hacia afuera sería 1, 2 y 3, vale, con lo cual va a quedar un poco por ahí, quizás a lo mejor funciona también bastante bien, vale, si excluyo, estoy justamente ahí, no, en ese de ahí, si ese de ahí, vamos a irnos hacia atrás, bien, vale, aquí solamente va a permitir hacerle uno nada más, vale, vale, pues lo tenemos ahí, le vamos a hacer excluir en el eje de la X, vamos a excluirle uno, vale, y en este de aquí, sin embargo, vamos a hacerle algo más interesante, vale, porque en este de aquí también, vamos a verlo desde el 7, y veis que también me permite 3, vale, para cubrir ese elemento, así que voy a coger este de aquí, le voy a decir excluir en el eje de la Y, menos 3, y ahora cojo este, le digo excluir en el eje de la Y, no, perdón, te has equivoquido, control Z, Z, vale, tenemos aquí este, que le vamos a excluir en el eje de la X, 1, y ahora cojo este otro, y le digo que quiero excluir en el eje de la Y, menos 1, ahora simplemente le digo control R, y que divida en 3 partes iguales, ya que lo que voy a hacer es algo muy simpático, vale, ya tenemos esta estructura que parece que va funcionando, vale, parece que lo va a ir funcionando, lo va a hacer bastante chulo, vale, bien, seguimos haciendo pasadizos, vale, vamos a ver, a mí lo que me interesaría ahora es estas partes de aquí, vale, esta de aquí, vamos a situarnos, vale, 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 vamos a ver, tenemos que estar situados en el 7, para saber exactamente que estamos en el borde, así que por aquí no puedo ir más para allá, pues entonces me fastidiaría, vamos a pinchar aquí, a ver, si yo quiero hacer algo interesante, fíjate que si le doy un número a Oreo, que sería 1, 2, 3, 4 y 5, me voy a situar en esta parte de aquí, a esta altura que tenemos justamente ahí, vale, si le hago 3, me va a permitir generar 1 aquí, vale, pero no lo quiero, sería 1 justamente aquí, vale, yo creo que sí, pero en la parte superior, vale, muy bien, ¿qué hacemos? gira al 5, dale al 5 para arriba, hombre, hay un pequeño fallo, vale, que es que a lo mejor yo me tengo que desplazar esto un poquito más, un poquito más hacia acá, vale, y este go un poquito más hacia acá, no, lo he hecho mal totalmente, se va a quedar así, vamos a darle aquí, vamos a darle aquí, porque vamos a darle al go, en que eje, en el eje de la i, y le vamos a subir 5, ah, le has hecho un go, asqueroso, es lo que has hecho, lo que has hecho, a ver, vamos a darle a excluir en el eje de la i, 5, y sería un número aureo, vale, que bonito, pero fijaros también que lo que puedo hacer aquí, también lo que puedo hacer es 1, 2, 3, 4 y 5, hacia el otro lado, pincho aquí, bueno, está claro que ahora tengo que subirle, ¿no? vamos a subirle, porque si no estaría a la misma altura que el otro, ¿no? vamos a comprobarlo, sí, si no estaría a la misma altura que este, entonces hay que subirle, ¿vale? hay que subirle, os pongáis como os pongáis, go en el eje de la zeta, 1, ahí estaría, en cuanto a este, solamente le separará justamente este, este elemento de aquí, luego haremos que coincidan, ¿vale? pero bueno, de momento ya tenemos esta estructura y parece que va funcionando, ¿vale? aquí tengo que hacer lo mismo, ¿no? en esta de aquí, le tengo que decir, go en el eje de la i, menos 5, enter, y no, no era go, te la has cargado, era excluir en el eje de la i, menos 5, enter, y ahora sí que es el go, go en el eje de la zeta, 1, muy bien, perfecto, ha quedado justamente niquelado, ¿vale? vamos a ver qué más podemos hacer, porque podemos hacer cosas muy interesantes, ¿vale? por ejemplo, este punto de aquí no lo quería estirar, pero yo creo que sí es interesante estirarlo, ¿vale? para agrandar este, este macro parque que estamos haciendo, ¿vale? podría estar bastante interesante, sobre todo, si tenemos en cuenta que puedo hacerle un zeta, y ya automáticamente todo me lo va, me lo va a unir, me va a crear ahí una súper macroestructura de la leche, que te pasas, que te pasas, y que te pasas, ¿vale? bien, de acuerdo, bueno, ya lo tenemos justamente ahí dispuesto, ¿no? yo creo que con esos de ahí, podríamos hacer cosas muy interesantes, lo único que no cuarta es esta parte de aquí, ¿vale? pues me va a unir a esa parte que tenemos ahí, así que, ni corto ni perezoso, lo que voy a hacer es algo un poco más interesante, ¿vale? ¿me va a funcionar? sí, me va a funcionar, ¿vale? bien, pues fíjate, mira, lo que voy a hacer es, aunque esta parte de aquí no me convence, ¿vale? en absoluto, porque se van a juntar este y el otro, ¿vale? no me está convenciendo, pero sí podría llegarme a convencer, ¿vale? sí podría llegarme a convencer, ala, he adjudicado, vamos a cogerle, vamos a decirle que queremos, hombre, espérate un segundo antes de que le hagas nada, antes de que te lo cargues y hagas cosas raras, de las que te gustan hacer a ti ¿qué tal si nos venimos al modo objeto para ver el objeto que tenemos, ¿vale? que es todo este y le hacemos algo interesante, ¿vale? vamos a hacerle algo muy interesante que es copiar vamos a quitar la cámara, que no la quiero para nada ya la apunté en las luces, habéis visto que bien que hablo que ya no lo quiero para nada este de aquí le vamos a llamar eh... escultura estuq tu con eso ahí no lo veo estuq tu estuq Dios pues sí que estamos bien estructura vale, enter bien, y ahora no sé lo que me han hecho ahí ah, vale, bien muy bien botón de la derecha quiero copiar en estructura le voy a dar eh... estructura eh... vamos a copiarlo copy y vamos a pegarlo aquí past vale muy bien estáis viendo que ya lo tengo ahí pegado vale, ha quedado muy bonito vamos a ver el el frontal que es ese vale si eso es visto desde desde el frontal desde lo que es el alzado vamos a verlo desde aquí me queda también bastante bien vale porque son estructuras geométricas todo lo demás queda desaparece y desde arriba 7 me va a quedar una estructura además bastante chula vale ahí lo tenemos que guapo que hacemos pues vamos a hacer otra cosa vamos a suponer que desde aquí me lo voy a llevar eh... precisamente con go de la x y me lo voy a llevar pero claro lógicamente espera 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 ¿dónde vas tigre? a ver escape pincho fuera esta la quiero de seguridad así que no la quiero vale esta de aquí estaba copiada botón de la derecha le digo past creo que voy a necesitar otras cuatro más estructura botón de la derecha past botón de la derecha past vale bien voy eliminando estas resulta que tengo aquí un pedazo de estructura que no veas vale pero yo quiero que esta estructura sea interesante vale así que voy a venir por aquí y voy a ver exactamente cuánto cuánto mide esa estructura bien eso empieza desde aquí abajo vale claro no le he puesto nada así vale empezaría desde a ver si soy capaz de verlo creo que sería desde uno más abajo que este de aquí vale entonces empezaría desde ahí y va a acabar uno más arriba que el otro que tenemos ahí entonces vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho genial número aureo ocho ¿no? bien pues entonces pincho en esta y le digo que la eleve ocho también le voy a decir go en el eje de la zeta y le digo que ocho vale no he hecho nada porque tengo que estar ahí situado claro go en el eje de la zeta ocho a ver si ¿qué ha hecho? dios mío se puede ver que hace control zeta escape control zeta ahí go en el eje de la zeta y ahora pulso el control y me lo voy situando ahí a ver eso tendría que llegar uno más arriba y aquí sería ese pinchamos ahí y vamos a ver como directamente me va a encajar perfectamente en esa parte hay una parte que a mí no me gusta un pelo que es esta parte de aquí que bueno aquí está un poco plano pero podría podría llegar a funcionar en esta parte de aquí ya la tengo bien me queda es una especie de estructura en plan de no sé qué decir es curiosa vamos a dejarlo con que es curiosa vale vamos a situarnos aquí yo ya sé que esto he dicho que iba a utilizar una proporción auria pero me ha servido para establecer todo esto así que ni corto ni perecioso podría hacer una cosa estos dos que tengo seleccionados los voy a join pero no lo estás cogiendo no estás cogiendo eso pero qué te pasa qué estás haciendo qué haces con tu vida criatura vamos a dar botón de la derecha join y ya tengo una sola estructura que la vamos a llamar estructura ciervo es hola estructura o el ciervo ciervo de árbol ¿no? ciervo árbol podría ser te inventas unas cosas tío a veces lo flipo tío ciervo ciervo árbol no sé lo que he puesto así sin acentos ya sabéis cómo soy yo bien vamos a ver pues entonces ya tengo una estructura tengo la estructura de ciervo árbol ¿vale? y si yo cojo otra vez otra estructura de ciervo árbol ¿vale? duplico esta copio copio y pego otra estructura de ciervo árbol no vamos a ver past ahora tengo la de ciervo árbol árbol 2 que bonito entonces ahora vamos a ver vamos a analizar esto un poquito porque hay cosas a mí que no me no me cuadran esta de aquí debería de crear una nueva colección ¿vale? un botón de la derecha una nueva en la colección una que la voy a llamar copia de seguridad o elementos básicos elementos básicos a la EVE un EVE y ahora cogemos esto la estructura me la voy a llevar aquí porque es un elemento básico el ciervo árbol también me lo voy a llevar aquí porque es otro elemento básico y la estructura esta no sé lo que es no sé lo que es esta estructura de verdad estructura es la la original esta yo creo que que diferencia entre esa y esta ¿vale? pues no lo sé no hay mucha diferencia ¡ah! ya lo sé ¿vale? porque me he equivocado bueno no me he equivocado ¿vale? no hay no hay que elevar no me he equivocado simplemente es que esta estructura sigue teniendo el modificador ¿vale? así que le voy a aplicar ese filtro por si no no va a servir de nada ¿no? fíjate muy bien que si yo le quito esto en realidad ¡ah! cielos ¿qué has hecho? a ver quitamos eso ¡ah! vale que este lo tengo activo ¡ah! amigo y si yo le quito le pongo me va a dar igual a no ser que le diga que quiero esto tabulador y eso sería la estructura del ciervo árbol que tengo de hecho me pasa lo mismo si yo me cojo me vengo aquí y digo a ver quiero el ciervo árbol este de la narices y cojo el ciervo árbol que tengo justamente aquí ¿lo visualizas en machote? y cojo y digo voy a coger todo ese ciervo árbol ¿vale? y cojo y le quito esto pa 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 a mí me han dicho que esto tenía por aquí un botón ¿vale? Dios mío y veo que no me ha hecho nada ¿y por qué no me ha hecho nada? porque tengo la colección aquí ¡ah! tío no que asco vale bien va 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 porque los tengo aquí situados ¿vale? ahora cojo el ciervo árbol ¿vale? que vaya nombres que le busco ¿vale? tengo miedo y cogemos y le decimos que ah no porque ya en el momento que le he hecho el join ya lo he aplicado vale estupendo pues nada ningún problema no problema colego vale sí sí problema porque fíjate está por ahí arriba tengo uno más oh cielos me han crecido me han crecido los ciervos bien vale estupendo Sergio ¿ahora qué has hecho? he cogido este vale bien ahora tengo que coger los elementos indispensables para la creación de este vídeo y veo que tengo uno ahí pero me ha me ha fastidiado ¿no? o sea es que es una cosa impresionante ¿qué hace eso ahí arriba? ¿qué haces ahí arriba querido amigo? ¿le he subido yo? no ¿verdad? no no lo has subido tú simplemente has subido solo pero tú no lo has subido esto es un poquito lioso yo tengo este a ver tabulador necesito pinchar aquí tabulador vale bien en el tabulador estamos viendo que solamente tengo este vale ahora tabulador suelto ahora nos vamos al ciervo árbol vale y le digo en este de aquí que sale eso no sé por qué tabulador y es que sí efectivamente tiene estos de aquí ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? por no me salía el otro ahí arriba vale lo estáis viendo que me sale uno ahí arriba dice hola soy otro ciervo ahí soy un ciervo espontáneo vale ¿por qué me sale ahí arriba? porque justamente fijaros donde tengo el plano el plano está aquí si yo tengo que duplicarlo como voy a hacer vale vais a ver que directamente este de aquí se queda por aquí este aparece por ahí arriba y el otro por abajo me va a dar la sensación de que tengo uno dos y tres efectivo y wonder ahí está sí pues está bien está bien está genial me gusta me gusta tu manera de mostrar las cosas y de darte cuenta de haber metido la zarpa vale estupendo 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 sí señor vale pues entonces vamos a ver hay una cosa que quiero hacer vale pero no ahora no ahora necesito necesito un poquito de energy vale porque si echan ahora y claro vamos a a vuestra sal bueno las posibilidades de este mundo son increíbles vale vamos a ver y si yo fuera tan gracioso como para coger pinchar este pinchar este pinchar este tú no ojo que manía me tiene manía me tiene manía el vídeo me tiene manía vamos a pinchar este que te quieres coger vale y lo vamos a desplazar si tiene 8 lo vamos a desplazar en cuanto a la X para que tenga 5 vamos a desplazar los 3 a la izquierda go en el eje de la X menos 3 y ahora tiene que haberme mostrado algo un poco más simpático me ha puesto esto mira que bonito mira que bonito que me ha oye que tío más simpático vale pues vamos a ver a ver como arreglamos esto vale ahora lo que voy a hacer es lo siguiente yo tengo aquí un ciervo de árbol y todo eso es este ciervo podemos llamarle ciervo de árbol árbol con muchos cuernos no entonces vamos a ver te inventas unas cosas son increíbles a ver vamos a ver para ahora ahora le tengo de dar a tabulador os parecerá gracioso reíros de un dislésico intentando ordenar las cosas en su cabeza verdad muy bonito sí señor muy bonito vamos para allá voy a situarme aquí y lo que tengo que tener claro es tantas cosas que me lío vale vamos a ver ah ya sé lo que vamos a hacer vamos a aplicarle no pero no lo apliques todavía no sé ni ojo vamos a darle a botón de la derecha le vamos a decir que copy vamos a venirnos aquí colección colección pegar past y ese es el nuevo ciervo árbol bien este de aquí me lo voy a llevar aquí vale ahora solamente me queda un ciervo árbol árbol que lo voy a llamar por ejemplo ciervo árbol con muchos cuernos vamos a decirle sea sea tres pisos tres pisos como las hamburguesas que tienen tres pisos de carne una vez lo vi me quedé con las ganas a ver vamos allá ya tenemos el ciervo árbol de tres pisos vale pero este ciervo árbol de tres pisos equivale al otro vale así que lo que voy a hacer es directamente sí para hacer lo que yo quiero necesito pincharle aquí y aplicar paz 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 has hecho algo no tabulador 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 a ver dónde estás aquí y ahora vais a ver que ya tengo todos los elementos desplazados según lo que yo quiera vale de hecho si yo seleccionara todo seleccionara todos los elementos que guapo como mola sí señor me encanta y así que lo que voy a hacer es lo siguiente voy a intentar ponerme aquí y a todo esto pero claro si lo haces así no te va a funcionar en la vida porque solamente me selecciona las partes frontales pero no me selecciona lo otro oh cielos vamos a darle justamente al uno le vamos a esto es un un trabajo para el señor waveframe el señor waveframe va a hacer que cuando yo seleccione esta parte y también seleccione esta de aquí y ahora vais a ver por qué hago esa tontería vale me haya seleccionado todo ahora le voy a decir que quiero rotar en el eje de la zeta y le voy a decir a ver para que funcione bien deberían de ser 90 grados enter a ver que lo vea bien le voy a decir que quiero sólido ahí está ahí está ahora ya no es un señor ciervo esto es una invasión de ciervos o la invasión de los ciervos vivientes no espera la invasión se me ha ocurrido una cosa la invasión de los de los árboles ciervos árboles zombies vale bien pues yo creo que estaría bastante bien yo creo que ya tenemos una estructura de tal que podría ser muy muy interesante vale esta estructura podría formar la tesis doctoral de cualquier psiquiatra o sea es alucinante bien vamos allá vamos allá vamos a ver cosas muy interesantes pues ya tenemos esto vale está flotando por ahí no podemos permitirnos ese lujo de que flote vale así que tenemos que hacer algo con esto y con lo otro vale voy a verlo desde arriba porque bien ya tenemos una estructura además bastante bonita está desde arriba bastante bonita esto habrá que hacer algo con ello por ejemplo este de aquí le puedo decir y este ese de ahí y ese de ahí no solamente el de arriba vale el de fuera vale solamente los de fuera le voy a decir que quiero veis que tengo que llevármelo en la x y a ver tengo que estar situado aquí 1 2 3 4 5 6 6 en serio 3 ah sí porque le había puesto 3 entonces pues 3 más otros 3 son 6 que guay bien si es que hay a veces que estoy pensando muy rápido estoy utilizando números augurios pero la proporción que estoy utilizando de números augurios es el número multiplicado por 2 porque tengo el pivote en el centro que tiene toda la culpa vale y entonces me duplica todo y no puede ser entonces tengo cuando ahora que estoy utilizando todo lo que es el pivote en sí pues no sé vosotros me entendéis no pues eso lo dicho que por la barriga te corrompicho vamos a darle justamente a la excluir en el eje de la x ojito que estamos trabajando estamos operando a corazón abierto y le decimos que 6 ala se nos ha muerto paz ahí hemos creado una cosa muy rara lo sabía no sabía errores de cálculo vale bueno pero ya me lo ha hecho ahí bien ahora me voy a venir justamente por aquí y le voy a decir lo mismo vale que este a ver 7 vale vamos a hacer que este elemento de aquí siempre los de atrás y este de aquí los excluya ahora que has hecho este elemento de aquí que tal si nos estamos quietecitos este elemento ala dale que no este elemento de aquí y este de aquí tenemos que llevarlo 6 hacia abajo entonces le digo excluir en el eje de la y que es la profundidad menos 6 porque veis que va hacia abajo estupendo y ahora si venimos aquí vamos a ver que eso tiene una cosa muy interesante vale no sé lo que es pero la tiene interesante bien ahora vayamos acá a ver a ver cómo lo podemos hacer vale tenemos también el problema de justamente aquí puesto vale y es que por ejemplo vamos a darle la vuelta a esto a ver si lo podemos ver desde abajo si lo ves desde abajo pero no sé exactamente qué quieres ver si quiero ver estos estos cuatro que hay ahí bueno la estructura ha quedado bastante bien está flotando en el aire vale flota como linda mariposa y zombie claro lógicamente y vamos a vamos a ver qué más podemos hacer está claro que yo esto lo quiero para algo tengo que unir esos elementos vale para que quede bonito tengo que unir este ay dios qué cruz tengo yo con este hombre vamos a darle aquí estoy situado ahí voy a verlo desde arriba vale desde arriba es imposible que veas nada vale vale ah vale que van a ser estos vale bien desde aquí lo voy a poder ver bien voy a coger este porque esos son los de abajo vale bien voy a coger este y este de acuerdo y les voy a decir que y luego también podría coger este no me parece que no bien esos dos los voy a mover para la derecha pero fíjate que son tres también ahora que has hecho tú también me quiere dejar en paz pero que se lo he dicho este y este go en el eje de la X y le digo que seis no te vayas es lo que he hecho fuera de mi vida excluir en el eje de la X seis más muy bien alguien me ha hecho me ha cogido esos de ahí esos y los otros me los ha unido genial muy bien ahora tengo que mirar a ver cuál es cojo ahora tengo que coger uh 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 a dónde vas a dónde vas mira lo vamos a hacer mucho más interesante vale porque claro lógicamente es que lo estoy viendo al revés que esto que es al revés o al derecho es que me lío vale ya tengo esos dos que están unidos con este ahora tengo que unir justamente sí son este fíjate este 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 y este le voy a decir que los excluya en que en la X excluir en el eje de la X y le digo menos seis porque es negativo paz 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 ala qué bonito los ha unido sí señor los ha unido a pesar de mi mi tos y tal los ha unido qué cosa más bonita está quedando muy bien es una estructura un jardín además va a estar bastante interesante vale verás tú cuando lo ven los psiquiatras o sea va a ser alucinito va a decir dios mío se van a frotar las manos y van a decir con este hombre hago carrera vamos a ver qué manera qué manera de llover vamos a para allá y bien quisiera ver cómo tengo yo esto vale sí yo creo que va a estar bastante bien podría darle algún algún elemento un poco extraño no pero eso habría que eliminarlo vale pero no pasa nada porque se una ah me faltan los de arriba vale lógicamente tengo que coger este que es el interno el interno y excluirlos sería el interno para que fuera así vale sí este ya está unido ahora tengo que unir el otro excluir en el eje de la tú quién eres el de la y no 6 ya están unidos ahora este 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 y este y le digo que quiero excluir en el eje de la x excluir en el eje de la x y 6 hola muy bien qué bonito eres sí señor ahí ahí me ha gustado o sea no me ha hecho ni caso a ver cogemos este y le decimos no era de la x ¿qué haces cogiendo uno que no eres? no sé lo que he pillado pero bueno ahora lo veremos excluir en el eje de la x y le decimos que 6 ahora sí ahora ya queda ahí una cosa muy interesante ¿vale? bien está bien vale vamos a ver que esto lo que tiene aquí es algo subido y he creado así con una especie de plataforma ¿no? creo que es el momento de coger y hacer algo interesante con esto ¿vale? por ejemplo mirar muy bien yo puedo coger me voy a pero claro para hacer esto voy a necesitar para no estar dando vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas voy a pulsar el 7 ¿vale? como todo esto debería de ser uy me falta aquí dividirlo por la mitad control R divido eso por la mitad si por si no va a desaparecer en este de aquí también debería dividir por la mitad control R eso es la mitad según tú en serio de verdad Dios mío pero ¿por qué me hacen estas cosas? yo no quiero esto mira que le he dicho divide por la mitad y fíjate lo que hace ah la culpa la tiene este claro esa es la mitad de esa mitad vale si yo este cacharrín me lo llevara go en que eje en el de la X o en el eje de la X un poquito aquí eso coincidiría con la mitad pero bueno es igual bien pues vamos allá luego si hay alguno que paso de este si hay alguno que no va entonces ya lo construyo vale yo quiero hacer unas cosas vale así estaría bastante bien vale me va quedando bien pero hay que darle un poco de forma parece el cortocircuito es como algo interesante bien vayamos vayamos allá voy a situarme aquí en el 7 creo que podemos hacer algo que le va a quedar muy bien vale como podéis ver aquí hay aquí tienen que haber a ver 7 déjame ver déjame verte y aquí tengo justamente tengo 3 y tengo 3 ahí vale los podría unir vale podría unir y hacer mira con este de aquí esos 3 los puedo unir con estos de aquí vale así que lo que voy a hacer en este es dividir control R en 3 partes iguales para que me encajen ah que has hecho y este de aquí lo mismo control R dividir en 3 partes iguales bien y ahora sí ahora voy a coger este pero con los vértices unete vértices y ya la hemos fastidiado porque no sé exactamente cual quiero mover si mira vas a unir este y este no no puedes unir esos pero por qué me haces esto no ves que si no el tío que vaya a subir por aquí se va a chocar contra ese puerto no no puedes hacerlo bien entonces esos dos está claro que no vale entonces voy a voy a necesitar dividir esto en dos partes iguales pero claro el problema que tengo es este pas 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 bueno es igual haberlo pensado antes hombre vamos a darle a tabulador pink vamos a crear aquí que queremos la verdad si está quedando bastante chulo vale pero hay que unirlo la idea es que todos los que vengan por aquí pues que se vayan moviendo un poquito que vayan paseando y todo vale va a ser un poco como entrar en un Ikea vale o sea vas a necesitar decir señor policía por favor deténgame he sido yo el que ha robado el florero vale pero quiero salir de aquí vale algo parecido eso no esa es la filosofía así que lo que vamos a hacer es a ver como lo podemos hacer que yo tenía aquí ya el tema bien este de aquí botón de la derecha copy colección botón de la derecha past este es un elemento básico así que me lo voy a llevar ahí y este de aquí le vamos a llamar por ejemplo al lolo ciervo árbol de tres pisos del Ikea por ejemplo tipo Ikea vale lógicamente es una estructura un poco un poco siniestra vale pues vayamos allá vamos a ver si podemos unir esos puntos con ese de ahí arriba para que tenga un punto de un punto interesante ¿no? tabulador bien vamos a ver si tú estás cogiendo este a ver que lo vea bien pretendemos unir ese punto con esos dos ahí porque si lo hago desde ahí no voy a poder así que voy a hacerlo de la siguiente manera pero claro quiero dividir todo esto desde ahí voy a tener todos los puntos centrales menos ese que no sé lo que hace vale y en este de aquí tampoco los tengo vale que cosa más bonita o sea que se va a cargar todos esos vale pues no haberlos puesto no haberlos puesto o sea que quieres que te diga vale eres como eres pues ya está vamos a darle aquí a la z z z z z z wireframe y voy a coger todos estos píxeles de aquí que estás viendo ahí vale y los voy a eliminar te voy a decir que quiero suprimir no me hace caso suprimir y le digo que vértices pas bien que es lo que me ha hecho pues me ha tenido que eliminar la mayoría de las cosas que yo tenía vale muy bien y ahora lógicamente lo que quiero eliminar son los otros de arriba vale porque lo tengo ubicado en la parte de abajo así que voy a coger todo esto todos esos de ahí le voy a decir suprimir vértices y ya lo tendría otra parte de ahí creo si efectivamente efectivo wonder bien ahora le digo tabulador muy bien z z z sólido y ya tengo esa estructura que me va a liar mucho menos vale ya tenemos eso bien tabulador bien, ¿por dónde empezamos? porque claro, quería unir este con el otro bien, vayamos allá, sitúo aquí tabulador, oh, Z, Warframe tabulador, vale ahora tengo que situarme, vale, el secreto de todo esto es saber dónde estoy, vale, porque no me encuentro, vale, estupendo vale, 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 ya te tengo, ya te tengo ya te tengo, no te muevas, no te muevas que es peor, ahí, bien, voy a unir, veis que tengo uno, uno, dos y tres que voy a unir con estos tres, pero no puedo unir ese porque es el de atrás, vale, a ver, me estoy haciendo un lío pero me estoy haciendo un lío que no es normal, a ver, 4, Z tan sólido, bien, ahora sí bien, ahora vamos a ver, ¿qué hace eso ahí? pero ¿qué hace eso ahí? tú, fuera, suprimir vértices, no, las caras, las aristas pero se puede saber qué haces este vértice y este vértice no los quiero suprimir vértices y ahora me descuajeringa todo ah, no, mira, lo ha hecho bien bien, pues vamos a ver analicemos esto un poquito, ¿vale? yo estoy justamente aquí y quiero unir con esos de ahí arriba no sé ya lo que vamos a hacer aquí ha hecho una cosa muy rara ah, espera, espera, espera es que claro, si no lo haces no lo puedes ver vamos a crear un modificador me hace escaso aquí mi error y tengo esto, bueno, a mitad pero quiero en el I y quiero en el Z vale, perfecto ya los tengo ahí ubicados bien, tabulador bien, estupendo a ver si soy capaz de orientarme a ver dónde estábamos vale, lo tengo ahí bien, lo que quería hacer es ¿dónde he dividido yo en tres partes iguales? que... no me hace caso es horrible, ¿eh? esto es horrible vale vale, tú lo has querido, ¿vale? tú lo has querido tú te lo has buscado a ver este de aquí lo voy a subir lo voy a unir con esos dos no me gusta, no me gusta vale ahora tengo este de aquí tengo este ese lo podría haber unido con el otro de ahí abajo no, no me gusta nada me he perdido he de ser sincero y me he perdido vale me he perdido yo sé que he dividido esto en tres partes ay, creo que es este sí, lo tengo sí oh, cielos gracias a Dios vale, vamos a ver si yo o no a ver si soy capaz de darme cuenta que es lo que quiero hacer vale porque esto no es normal fíjate que si yo uno por ejemplo este punto con este punto ala, muy bien estos dos con estos dos face me va a crear una cosa muy bonita y ¿qué has hecho? has unido estos dos, ¿no? ¿puedo unirlos de aquí? sí, yo creo que sí y así vamos haciendo eso sí la escalada va a ser bastante interesante ¿vale? va a ser algo algo curioso ¿vale? pero bueno si se caen es culpa suya no haberse metido por ahí bien y ahora vamos a coger por ejemplo sí, mira este punto de aquí y este con este y este hay que darle un ¿eh? ¿qué has hecho? no me haces caso nunca me haces caso cuando te digo las cosas este y este con ese que tú no quieres lo que quiero este y este ¿veis? ahí ahora sí tiene una forma muy interesante de boca de tiburón ahora sí que da miedo bien ahí queda algún otro así cubierto y este voy a unir este punto con el otro estos los voy a unir con estos dos face será posible contra z déjeme pa hombre nunca me hace caso este y este con estos dos face muy bonito sí señor lo tenemos ahí casi casi ubicado ¿vale? y queda alguno más suelto yo creo que no no queda más suelto lo que sí me gustaría era a ver dónde tengo yo estas cositas de aquí dónde está aquí ¿no? bien voy a coger los bordes las aristas le voy a decir que llevo un tres no un dos con el alt a ver si me puede marcar toda esa arista perfecto muy bien ya lo tengo a ver en el siete le voy a decir que lo quiero estirar excluir a ver sería una dos tres cuatro y cinco excluir cinco ¿en qué sentido? en menos x lo vamos a acercar excluir en el eje de la y menos cinco ahí quedaría muy bien ahora vuelvo a excluir pero en el eje de la y y le digo que tres 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 sería menos tres si has creado una cosita así pero no era lo que yo quería alt todo esto Dios mío te odio ese ahí digo excluir en el eje de la y menos tres enter excluir excluir en el eje de la y sería en el eje de la y menos dos y la última que le voy a hacer es un excluir en el eje de la y menos uno vale hemos dicho que cinco vale hay alguno más por aquí que puede hacer algo de eso no solamente este parece un cole optero ahí dispuesto no a todo bien muy bien ahora lo que tenemos que hacer es coger solamente algunos de ellos por ejemplo voy a coger alt y en caras pues si no no me no me funcionará voy a coger este de aquí esta cara que tengo aquí toda esa cara y le voy a decir que quiero a ver si lo puedo ver desde aquí y le voy a decir un escalado que se me venga ahí si yo le pusiera un escalado un escalado de menos cero cinco me va a hacer una cosa muy rara fijaros que me ha hecho me ha hecho una cosa muy rara dice paso me lío vale escalado a ver si soy capaz de acordarme como era el escalado escalado en el eje de la sería en el eje de la y de 0 5 0,05 va a ser que no escape escalado para que fuera así sería para que no lo hiciera sería más o menos una cosita así pero no me vale porque se me abre por ahí fíjate que tendría que ser en el eje de la x en el eje de la y si en el eje de la y estaría bien no, no lo voy a hacer así a ver uno escalado vamos a hacer que llegue justamente hasta aquí más o menos le deja un huequecillo por ahí que le va a quedar bastante bien aquí voy a hacer un escalado me parece a mí que no se queda como estaba antes porque le va a quedar muy bien eso creo bien estupendo porque aquí voy a voy a hacerle esto es simplemente realizarle esta parte de aquí la voy a rotar rotar en un poquito hacia abajo no tienes que rotarlo en todo caso hacia arriba y tampoco porque hay dos hay dos no me vale pues que se queda así que se queda así bien vamos a ver ya quedaría justamente esto aquí bien pues vamos a a coger todo esto alt o cogería justamente con el alt todo lo que es el contorno que hay aquí el alt todo eso vale bien estupendo y ahora le voy a decir en el uno que lo voy a go en el g de la z he dicho z que lo mueva más o menos hasta aquí ese sería el suelo no y ya va quedando bastante chulo vale de hecho yo aquí le puedo poner en este que me ha sobrado le puedo hacer así como una especie de ascensor no le voy a poner aquí un go un excluir hacia hacia acá una cosita así más o menos le va a quedar bastante bien yo creo que sí va a quedar bastante chulo y ahora esta de aquí tengo que ver exactamente cuál es el que estoy viendo vale pues si no veo lo que estoy viendo pues difícilmente puedo hacer nada ¿dónde estás tú modificando cosas? los vértices que estoy utilizando son estos aquí vale vale es este 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 pinchamos ahí no puedo hacer nada pero esto de aquí debería de estar que vale le voy a decir que quiero control el R crear una que venga justamente aquí coger este esta este de aquí desde el 1 desde el 3 y le voy a decir que quiero excluir en el eje de la X no se viene en el eje de la Y y que lo escuya más o menos por aquí eso ahora queda creado algo realmente curioso ¿no? que va a ser la entrada ¿vale? siempre y cuando no lo tenga por ahí arriba ¿no? así que para que no aparezca por la parte de arriba tengo que venirme aquí tabulador ¿vale? coger y aplicarle el modificador apply aquí apply ¿vale? venirme aquí y decirle que si eso era la entrada tengo que seleccionar los vértices que hay aquí y eliminarlos vamos ahí a uno vértices ¿vale? trabajo para el señor Weframe tengo que seleccionar estos vértices pero que tal si lo haces desde el 3 vale yo quiero que la entrada esté ahí nada más ¿vale? de hecho no quiero esto porque me queda muy mal ni quiero tampoco esto porque me queda muy mal ni tampoco quiero este porque me queda muy mal solamente voy a querer ese cachito que tengo ahí abajo así que le digo suprimir y vértices ahí está justamente lo que yo quería eso se lo dirás a todos ¿no? en serio de verdad pero como engañas así a la gente vamos a ver pues ya tenemos ahí ese elemento que va a quedar muy chulo ¿vale? ahora venimos aquí vemos unos vértices unas cosas que yo no voy a querer porque me queda así como un poco extraño ¿no? así que voy a pinchar en las aristas en esta arista y ahora veo ahí una cosa que no tenía que ver eso es un sí tú te quedas ahí le voy a decir que lo quiero mover excluir en el eje de la X y a ver cuánto le excluyo 10 20 yo creo que 20 el eje de la X 20 ¿vale? enter el otro le tengo que pinchar también y le digo que quiero excluir en el eje de la X menos 20 vale ahora simplemente me voy al eje de la Y hombre ¿por qué haber cogido este y este? y haberle hecho una cosa muy muy simpática ¿no? haber cogido y haberme los llevado para abajo este y este llevármelos para abajo porque si no para que quiero la entrada es le vamos a decir que el GO en el GDAZ no lo veo aquí sí señor ahí está y lógicamente aquí me ha creado una especie de pliegue extraño ¿vale? no pasa nada está todo controlado creo vale estupendo y ahora lo único que le queda son las partes más interesantes que sería directamente voy a coger las caras voy a coger esta cara que veis que es ese el LAPA esa y esta las partes centrales de cada uno de estos eso lo podría haber hecho con el otro y tienes que tener aquí una ahí la otra ahora me voy a los otros no porque son solamente esos esos son los que tienen que tener muy bien y le voy a decir que quiero excluir el eje de la Z pero antes de excluir el eje de la Z de la Z hacia abajo Z desde ahí no lo voy a poder ver control Z Z bien hay falta ahí uno que es el que tenía que marcar ahí bien voy a situarme en el 3 y le digo voy a acercarme pues si no no hay forma de ver esto oh cielos 3 y le voy a excluir en el eje de la Z que ya está hacia abajo y que esté más o menos a esta altura creo de aquí y ahora veo que directamente me encaja perfectamente uno con el otro vale vamos a venir a ver si verdaderamente está encajando o son ilusiones si son ilusiones mías excluir poquito ahí está perfecto y ahora ya ves que si va a funcionar porque ha quedado bastante chulo ha quedado lo único que no me gusta es esto vale es esto pero por qué por qué por qué por qué has hecho esto por qué has puesto este panel tan grande y todo eso no sé es pues muy sencillo porque le vamos a hacer cosas raras este es el original vale así que voy a darle a tabulador hombre esto sería bueno cogerlo y guardarlo vale save save eh save y le decimos que este es el Carla que me iba a decir que ya existe el Carla más y garden 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 square ya está bien perfecto este no lo voy a querer para nada porque no lo quiero para nada así que le doy botón de la derecha y quiero eliminar del eti bien estupendo no sé lo que me ha dicho pero bueno que le vamos a hacer este de aquí no estaba cogido vale pues nada ahora este tampoco los voy a querer este me lo llevo justamente ahí este me lo llevo hasta ahí y ahora voy a crear estoy en object no bien esto lo voy a tapar vale y ahora me voy a acercar un poquito vale bien voy a situarme en el 7 y voy a hacer una cosa estoy en object mod shift a quiero un un texto tabulador y le digo car la mat carla matemáticas y abajo le pongo eh garden es ya está ahora me voy a venir aquí donde pone los textos vale lo primero que tengo que hacer es señalar todo esto y decirle que lo quiero aquí en parágrafo en parágrafo para para joder no me sale en eso vale voy a pincharle justamente aquí y le voy a decir que quiero en el centro vale ahí estás en el centro vean vale estupendo ahora vamos a ver hay que irse a fuente font y decirle que queremos una fuente vale vamos a copiar una fuente regular a ver si me establecen las fuentes la font vale aquí están hay que buscarle una en particular vale que es la jokerman el hombre broma ahí está jokerman que es típica de los jodden pilot eh estupendo ya lo tengo ¿no? hay que hacerle algo más y hay que hacerle el bebel porque fíjate que desde el test ala ¿qué has hecho? está estúpido vamos a ver tenemos que decirle que queremos tabulador bien y ahora fíjate que si le pulso en el test va a quedar así hay que subirlo ¿no? pues fíjate que está tumbado hay que rotarlo rotalo eh 90 grados vale eso es hacia abajo hombre rotalo menos 90 grados para lo tumbe o sea lo pongo para arriba bien perfecto ala ¿qué has hecho? ah cielos no puede ser a ver vamos a ver estoy aquí voy a ver es vale bien rotar vamos a poner así eso imagino que son 90 grados sí menos 90 grados menos 90 grados ahora sí vale lo estaba viendo por ahí arriba desde aquí creo que está bastante bien ahora lo único que tengo que hacerle es venirme justamente al geometry y decirle cuánto le voy a poner de geometría en el BBL vale en el BBL la profundidad le voy a decir que es el 0 0,1 vale va a ser que no es demasiado poco 0,1 enter puede ser sí mira, 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 mira mira que bonito sí, pero es demasiado grande oh 0,01 vale estaría bastante bien y aquí la yo creo que muy bien y ahora el escude vale la revolución escude en el escude le vamos a ver que le podemos poner un poquito ahí por ejemplo porque ya está bien vale estupendo voy a seleccionarlo vale porque ahora voy a activar esto vale tengo que verlo desde el 1 tengo que decirle que quiero go en cuanto a la X que se lo lleve aquí más o menos vale go en cuanto a la Y que se lo lleve que has hecho go en cuanto a la Y que se lo lleve aquí un escalado voy a situarme en el 3 vea donde lo tengo go en cuanto a la Y vale go en cuanto a la X ¿qué has hecho? sacate go en cuanto a la Z subirlo por aquí más o menos go en cuanto a la Y voy a llevar aquí bueno bueno si pudiera ser y ahora le voy a decir que para que funcione tengo que decirle go en cuanto a la X que lo sitúe justamente ahí yo creo que es el punto medio es ese go en cuanto a la Z para que funcione y no parezca que está por ahí flotando y quizás a lo mejor hay que rotarlo un poquito en el 3 tengo que decirle rotate ahora voy a decirle que quiero go en cuanto a la X no de la X no go en cuanto a la Z y go en cuanto a la Y ahora sí que sí ahí lo tenemos Carla Mats Square Garden Square ha quedado muy chulo vale todavía no hemos no hemos acabado con esto pero yo creo que ha quedado muy chulo y va a quedar más chulo todavía cuando nosotros cojamos y digamos que queremos coger este elemento y el de Carla Mats botón de la derecha join 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 en serio no hay ningún join paso de ti cogemos y decimos es que soy así de sincero vamos a ver damos aquí al 1 y tabulador tengo que estar situado justamente en este vale tabulador ahora voy a coger en el 1 voy a coger este de aquí este de aquí le voy a decir que quiero un escalado ahí está ahora parece que sí ¿no? ahora parece que sí ahora sí gusta si yo lo sabía que esto os iba a gustar bien y yo creo que sí que queda bastante chulo a ver esto que tal sí incluso hasta podríamos coger esta cara de aquí insertar poner esto esta cara de aquí insert oh cielos control z z haber cogido las dos vale desde aquí desde el 1 por si no me hace cosas raras insertar vale desde el 3 le digo go en cuanto a la i ahí está mira que bonito bien y voy a aprovechar justamente este y este para hacer algo especial voy a decirle que ponlo más grande que se vea excluir en cuanto a la z que ya está hasta aquí vale excluir un poquito más escalarlo pero no puedo escalarlo así porque tengo que coger los orígenes individuales escalarlos así excluir escalarlo no excluir otro poquito escalarlo excluir se vea más o menos por aquí escalarlo excluir otro poquito escalarlo y ahora sí ahora le digo que excluir ahora le voy a decir ahora viene la parte bonita vale porque tengo que hacerle así como si fuera una especie de le quiero hacer así como algo especial le voy a decir que excluir un pelín por aquí sería más o menos por aquí sí aquí escalarlo un poquito excluir escalarlo excluir escalar excluir escalar ya está toma 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 pastilla de goma vale sobre todo tómala porque mira lo que ha hecho Dios mío que has hecho Dios mío que la ha movido para ahí no quería tenía que haberle dicho a la Z bueno no hay ningún problema está todo controlado creo aquí vamos a ver en el test fíjate lo que ha hecho pero bueno vamos a ver Dios mío que has hecho vamos a decirle que queremos rotarlo cosas tontas que haces vamos a ver que no puede ser Dios mío go en cuanto a la Z un poco más para acá no sé si al final verás tú al final te lo cargas ala fuera 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 quería mi gozo en un pozo no podía ser demasiado bonito para ser realidad a ver este de aquí vale este y este escalar había quedado bien pero bueno excluir hacia arriba en el eje de la Z si puede ser ahora sí quiero excluir escalarlo pero claro todo eso me podría haber dicho ah te has ido me podría haber dicho escalado excluirlo en el eje de la Z y ahora haber escogido todos los bordes que tengo ahí y esos bordes haber hecho un bebel control V ahí está muy bien bueno como como movida extraña ha quedado muy bien vale ahí tendría y lógicamente a ver a ver a ver qué tal queda Z ahí está muy bien sí señor me ha hecho unas cosas muy raras tal como pensaba este de aquí y este de aquí excluir ahí a ver el 7 3 agrandarlo es go en cuanto a la Z rotate muy bien muy bonito sí señor así me gusta que no me haga ni cerro vale vamos a ver voy a coger este vértice de ahí Z Z Z déjame en paz fuera mi vida a ver el 2 este y este son los que voy a mover go en cuanto a la Z hacia abajo ahora sí ahora go en cuanto a la Z un poquito más pelín hacia arriba ahí estás muy bien muy bien y ahora voy a coger este sería coger este y este voy a subirlos escalar escalar en cuanto a la Z escalar los vale perfecto y ahora simplemente voy a coger este de aquí y este de aquí y los voy a mover a ver en cuanto a la X que lo mueva hacia ahí bueno sería la mitad y este go go en cuanto a la X que lo mueva justamente hasta ahí muy bien casi lo tengo este desde el 7 pues como tengas que coger y vale le voy a decir que quiero rotar rotar en cuanto a la X no la Z me va a dejar en paz rotar en cuanto a la Z y este otro rotar en cuanto a la Z está muy viejo bien pues ahora dicen que si Mahoma no va a la montaña la montaña va a Mahoma vale si esto se resiste tenemos que hacer que no se resista vale control Z Z Z Z Z vale bien mucho más sencillo cogemos y hacemos lo siguiente el 1 hasta el cuarto este este ese y ese face ahora este 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 ese y ese no se lo ha pinchado pero ha pinchado por detrás no puede ser este y este face no me has cogido si podéis saber que lo haces a ver este no puede ser tan difícil hacer un una cara fuera ahí ya se me ha ido fuera ese ese esta y esta ves ya se me ha ido a ver ese 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 y ese face ahora sí vale ahora la parte de arriba este este con este y con este face la lateral ese con ese con este y con este face no, no voy a hacer primero ese primero en la parte de abajo este con este con este con este face y ahora ya cierro entonces aquí este con este con este y con este face ahora ya lo tengo ya sí perfecto y ahora voy a coger esta de aquí para que me quede bien tú control B no me puedo quejar porque me quejo me va a dar igual vale no me puedo quejar la verdad ha quedado ha quedado muy bien salvo que la gente cuando entre por aquí te dice hola que bonito y tal no sé qué llega por aquí le falta algo le falta como un poquito un poquito de don dice ah que es un decorado ah acabáramos vale pues ahí estaría pues vamos a guardarlo eh file save y continuaremos con ello eh le faltan todavía los arbolitos continuar con esto hacerlo más grande mira que bonito y sobre todo esta parte de aquí y tal que ha quedado así como diciendo llegamos por aquí venga vamos a ver no sé qué dice oh nos caemos vale no eso hay que arreglarlo vale pero bueno no está nada mal un fortísimo abrazo y nos vemos hasta la vista chau chau chau